Multicomics, despachantes de aduanas, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica. En Multicomics nos encargamos de todas las operaciones referente al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho. Tienes que venir a lo seguro porque en comercio exterior no hay lugar para improvisaciones. Encontrarnos en la fanpage Agencia Multicomics como también el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más, Multicomics, tu mejor opción de gestión aduanera. Y te doy otra vez los datos de Energy Center. Si necesitabas una batería para tu vehículo, anotate 690-06-060. Energy Center, representante de Elia de Panasonic. Haceme caso, el vehículo se lo cuide mejor con baterías de Energy Center que te las llevan a tu casa y te las instalan al momento. Va de nuevo el número 690-06-060. Memorial Park, es el parque del recuerdo. Casi 30 años de servicios comprometidos con la naturaleza y tu familia para brindarles toda la atención que necesiten en momentos tan difíciles. Llama las 24 horas del día al 773-991-888 que ellos se hacen cargo absolutamente de todo. El día viernes en la noche, Rodrigo Paz subía este video que nos pareció muy importante. Ponelo. Soy Rodrigo Paz, senador de la patria. El primero de noviembre va a haber el debate de la ley 342. Esta ley impone desde la visión del gobierno nacional, sin haber consensuado con ningún departamento, con ningún municipio, una sola línea de la economía nacional. No consensuó con los ciudadanos, no consensuó con los sectores sociales, no consensuó con los gremiales, comerciantes, transportistas, no consensuó con gobernadores, no consensuó con alcaldes. Y te va a imponer que tus presupuestos vayan con la visión única del gobierno nacional. El primero de noviembre vigila a tus senadores. Pídele explicaciones cómo van a votar. Si van a votar a favor... Rodrigo, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, un saludo para todo el país. Rodrigo, decime una cosa. No estabas exagerando cuando decías que esta es una ley centralista, ¿no es verdad? No estamos exagerando cuando la vemos así. No, no, porque esta ley tiene, en el formato que tenemos ahora con este gobierno, son pocos artículos, pero comprende un anexo grande. Un anexo que en el 70% del anexo es Arce y Choquehuanca, y dice algunos objetivos a futuro. Pero la ley tiene dos artículos y un transitorio. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, se escucha, sí. El artículo cuarto de esta ley indica que es obligatorio, obligatorio, obligatorio. Esa es la palabra precisa y lo he puesto en Twitter, se sacó fotocopia real de la ley original. Es obligatorio para los poderes del Estado, más las autonomías, se entiende a hacer gobernaciones, municipios y universidades, cumplir el requerimiento de lo que va a ser la política quinquenal de la ley. ¿Qué significa esto? Que tanto el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Poder Legislativo, que son instancias que tienen otras funciones, se van a tener que someter a esta norma. Pero, pero, con mucha precisión, en el transitorio segundo, indican que gobernaciones y municipios tienen 180 días para adecuarse a la norma. O sea que el municipio de Santa Cruz, en la gobernación de Santa Cruz, podrá tener varios proyectos, pero si no calzas tus proyectos en función de esta norma, no tienes presupuesto, porque esto va directamente al presupuesto. O sea, en otras palabras, es meterle mano al bolsillo de las gobernaciones y alcaldías para que inviertan en lo que el gobierno no quiere disponer recursos para las regiones. Entonces, en vez de que el gobierno ponga para prioridades que son necesarias en otras regiones, tendrán que ser las gobernaciones, los municipios, con sus propios recursos, a nombre del gobierno, como política nacional. O sea, se acaba la autonomía, ya se acabó la posibilidad de hacer proyectos de interés local y todo va a ser a una misma bolsa en el gobierno nacional. Así es. Ellos indican que van a invertir, van a inyectar en la economía los siguientes cinco años 33 mil millones de dólares. Y yo hago la consulta al pueblo de Bolivia. ¿De dónde lo van a sacar? Y a través de tú y de Carlos, que estás muy informado. Ha querido colocar 3 mil millones de dólares en bonos en el exterior y no ha colocado un dólar, porque nadie cree en Bolivia, las empresas están yendo, las mineras, las petroleras, todo el mundo está yendo a este país porque es un país que se ha vuelto antipático ante el mundo, pero además que no tiene una ley, una certidumbre jurídica para el que quiera hacer inversión. Entonces, ellos indican que van a inyectar a la economía 3 mil millones de dólares. Cuando yo le pregunté a la ministra de Planificación, díganme usted de dónde va a conseguir esos recursos, no supo responder porque está claro que los 3 mil millones que hemos querido colocar este 2021 en bonos no resultaron. Lo que sí me dijo es que vendrá un 60% de recursos y un 40% de afuera. Si ni logramos, ni logramos que sepan los bolivianos que este año toda la inversión del gobierno nacional son 15 mil millones de bolivianos que se han prestado al Banco Central y son 8 mil millones de bolivianos que se han prestado a las AFPs. En total, 23 mil millones para mover de alguna manera la economía, pero son deudas de los bolivianos. No es platita producida por Bolivia. Bolivia son nuestros ahorritos que nos estamos gastando para decir que Bolivia se está reactivando. Eso es una mentira. Estamos hablando de unos 18 mil, 20 mil millones que tendrían que venir del Tesoro General del Estado y no tiene. Pero vos has sido alcalde, vos has sido alcalde y seguramente hubieras pegado el grito al cielo el día, el día que te hubieras enterado de esto. ¿No he escuchado un solo alcalde o un gobernador que esté gritando sobre esta situación? Escucha, ya hicieron una ley similar que es la 777. Ya nos obligaron a las alcaldías y gobernaciones a generar nuestros presupuestos. Pero en ese momento no había la palabra obligatoriedad. Entonces teníamos cierta flexibilidad. Este ya es un paso porque se entiende que un gobierno nacional tiene que tener líneas matrices para coordinar la economía del país. Es lógico y además está en la Constitución del Estado. Lo que no se entiende es que el gobierno nacional hoy con esta ley, la 342 obligue, obligue a municipios y gobernaciones, obligue, es la palabra obligar, a que tengan que cumplir con líneas estratégicas de desarrollo como cuáles. La inversión fallida en empresas estatales que tenemos hoy día una deuda de 6 mil millones de dólares con el Banco Central. Los bolivianos, no sabemos quién construyó estas empresas. Los cartomboles, lactomboles, todos estos boles. 6 mil millones de dólares. Esa platita le deben los bolivianos porque son nuestras empresas que se le antojó al gobierno de Evo Morales construirlas. Ninguna rinde un solo mango y no produce ni siquiera una pipoca, una palomita de mar. Sin embargo, ya tenemos que pagar nosotros, los bolivianos, cada uno de nosotros, 6 mil millones de dólares. Al Banco Central, ellos quieren, a través de esta nueva norma, la 342, de que sigamos apostando por empresas estatales. Eso ha sido un fracaso, un fracaso. Entonces, ¿por qué no has agarrado esos 6 mil millones de dólares y se los has entregado a los productores, a los gremiales, a los comerciantes, a los empresarios privados? No, he tenido que construir 19 empresas fracasadas. No vendemos ni palomitas de maíz. Y aquí se quiere seguir con la misma filosofía. Pero fíjate que también es relativo este asunto de que te pueden obligar a tener una línea con el gobierno, porque, o con el Estado, con el desarrollo, con la idea de desarrollo que tiene el gobierno nacional. Porque si uno se pone a pensar, ¿qué tienen de parecido Potosí y Pando? Nada. Consecuentemente, cada uno hará su propio programa operativo anual, su plan operativo anual, en función de sus propias necesidades y en sus propias realidades. No pueden venir a decirle a alguien que es autónomo. Pero además, tenemos autonomías municipales desde hace muchos años. Yo creo que el tema es que no sé si es que van a usar esta plata para invertirla en este rimbombante título de industrialización y sustitución de importaciones y sustitución de otros tipos de cosas. Yo creo que estamos llegando al límite de la posibilidad del endeudamiento y de la generación de dinero. Y que de aquí van a comenzar a gritar porque no hay plata, porque la crisis del 2020 fue la generadora de todo esto. Acuérdate de lo que usted está diciendo. Una cosa más agrego, Carlos, para que la población del país y especialmente aquellas regiones que son pro-autonómicas de corazón. El artículo cuarto, obligatoriedad para todas estas instituciones, la justicia, tribunal, constitucional, el legislativo, las autonomías nacionales, te vas al artículo 6 y el artículo 6 menciona la ley 777, el artículo 31 de esa ley. Sí, señor. ¿Y qué dice ese artículo? ¿Qué dice ese artículo que es bien cortito de esa ley 777? Todo es bajo decreto. ¿Por qué es esto, Carlos? Y aquí te tiro la bomba grande y sobre todo para Santa Cruz o para Tarija o para aquellos que quieran luchar por su autonomía. O sea, esto es un plan quinquenal y esta es una ley quinquenal, censo en noviembre, pacto fiscal. Y lo que yo quiera como gobierno para controlar ese pacto fiscal, lo controlo por decreto. Y cuando alguien me diga, oiga, en el pacto fiscal yo quiero sumar, restar o quiero agregar esto o quiero irme a este lado de la producción, van a decir, no, señor, la ley dice esto y solo podemos negociar bajo eso. La norma nos ha dicho. O sea, aquí hay ya una planificación para lo que será el censo y hay una planificación como controlar y como mediante decretazos, que es lo que le da este artículo 6, le permite una vez aprobada esta ley, en el fondo, que es el secreto de esta ley, una vez aprobada estos seis artículos, es que el artículo 6 le dice, de aquí en más, se aprueba la ley y usted puede manejar todo por decretazo. ¿Y quién le ha autorizado eso? El Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque no hay dos tercios, hay una mayoría del más. Y por eso mi video, el video que saqué es, vigilen a sus senadores, porque cuando Potosí tenga que reclamar sobre la pérdida de recursos, cuando Pando, aquellas regiones que tengan senadores del oficialismo, pregúntenles por qué han atacado a sus regiones, han atacado sus autonomías y por qué ya por adelantado, esto es como todos los santos, ¿te acuerdas que hubo famosa masacre? Bueno, esta es la masacre legal, masacre legislativa de leyes, las ocho anteriores, mas esta es la novena ley, es una masacre contra el pueblo, contra sus derechos, para meter la mano al bolsillo de los bolivianos, ahora para meter la mano al bolsillo de las instituciones y para frenar y controlar el pacto fiscal. Acordate lo que estamos diciendo hoy día, primero de noviembre, para cuando estemos debatiendo el pacto fiscal y cómo esta ley, la 342, va a ser de gran utilidad para controlar ese pacto fiscal. Pero fíjate vos que además hay una intención de dominar y centralizarlo absolutamente todo, esto de aquí puede echar por tierra y dejarlo en discurso la autonomía y dejar en discurso todo esto y lo que vos decís, el decreto, el decreto cuando se lo usa mucho estás haciendo un gobierno de facto, cuando el decreto se convierte en el sustituto de la ley, estás en un gobierno de facto porque estás gobernando por decreto y no por leyes. Correcto, correcto. Y la ley 1386, que es parte del debate nacional, en el artículo séptimo, decretazos. Y esta ley, la 342, artículo sexto, decretazos. Las dos cumplen la misma lógica. Te doy yo el poder absoluto para que tú por decretazos manejes economía, manejes libertades, manejes las condiciones de los gremiales, los comerciantes, los transportistas. O sea, el decreto es ahora el hecho fáctico de control del poder de los ciudadanos y ciudadanas. Anda a pedirle explicaciones al Poder Judicial. El Poder Judicial no ha dicho nada con respecto a esta ley, siendo que se somete al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo Electoral. es obligatorio que estén bajo esta norma. O sea, ¿cómo puede ser que poderes autónomos independientes, supuestamente, puedan permitir que esto sea legal? O sea, realmente estamos en un momento cuasi de facto, como dices tú. Claro, ¿te das cuenta que las regalías, las regalías van a tener que reencauzarlas hacia el Gobierno Nacional? ¿Perdón? Las regalías, te decía, van a tener que reencauzarlas hacia el Gobierno Nacional para cumplir el plan de Gobierno Nacional de sustitución de importaciones y dignificación de no sé qué cosa más. Es muy peligroso esto. ¿Perdón? Tú, mira, tú como alcalde o gobernador presentas un plan a nivel nacional. Si ellos dicen que ese plan no se ajusta al plan que ellos están llevando adelante a través de esta norma, te dan 60 días para ajustarte. Si no te ajustas, no tienes presupuesto. Si no te ajustas, no tienes presupuesto. Entonces, aclaro el instrumento para controlar tus recursos y al final van a decir, no, si el alcalde gastó los recursos, el gobernador gastó los recursos, porque tú como gobierno solo has permitido que se gasten ciertos temas. Y además, te quiero decir algo, hay un concepto que me parece, en la reflexión que había en el debate, este es un plan de futuro lleno de pasado. Es un plan de futuro lleno de pasado. O sea, sustitución de importaciones, una serie de cosas que nos han hablado que suenan bien, pero todo está lleno de pasado y lo hemos vivido durante 15 años en el gobierno de Evo Morales. Pero había, pues, hidrocarburos. Había riqueza sobre la... Había riqueza que se generaba sobre las commodities. Teníamos 55 millones de dólares que se ha gastado en Evo en 15 años. Esto es otra condición y están queriendo aplicar la misma fórmula a un mundo diferente después de la pandemia y a una Bolivia diferente, que le ha dicho una cosa clarísima al gobierno con su intención de disquesocialismo del siglo XXI. En Bolivia se respeta la propiedad privada, queremos producir, queremos desarrollarnos, pero claro, si hay instituciones del Estado que no cuidan la propiedad privada, que no cuidan las inversiones, que no cuidan todo aquello que se quiera hacer de forma legal y formal, evidentemente que están apostando a otro tipo de país. Pero, ¿vos crees que logren empujar alguna cosa como esta más allá? Lo que vos estás diciendo es la centralidad. Fíjate que todo va al decreto, todo va al gasto, todo va a la concentración del dinero. Les van a quitar a todos para poder tener ellos para gastar y para poder endeudarse y luego se van a endeudar en tu nombre. Ok, Tarija le debe al Estado tanto porque nosotros le dimos plata para que hagan tal cosa. Así es, así va a ser y todo va a ser mediante la reactivación del aparato estatal, no tanto así de la empresa y el sector privado. Es una pena decirlo, pero es real. Y lo dijo las propias de la ministra, o sea, los que amamos a Bolivia vamos a reactivar la economía a través del Estado. Eso es inconcebible. Es inconcebible lo que dice la señora. Claro. Y yo le respondí con la ministra, oiga, ministra, usted va a controlar gobernaciones, usted va a controlar alcaldías. ¿Quién, así lo dije, y perdón la expresión, quién carajo controla los 6 mil millones de dólares que se han gastado ustedes en empresas que no funcionan? ¿Quién? ¿Quién? O sea, ustedes pueden controlar a todo el mundo, pero cuando se les da la gana ustedes gastar en cosas que no funcionan en este país, ¿quién controla? ¿Quién controla? Entonces, esto es importante que tengamos que discutirlo abiertamente y algo que te debo decir, porque me tengo que retirar, estimado Carlos, es que no me estamos en pleno debate, es de que es bueno que la población sepa, que informemos y que asuman estas situaciones, porque en el Parlamento, sin los dos tercios, evidentemente, es complicado llevar adelante, porque ellos ya van con consigna y no les importa sus regiones, les importa el partido político, les importa mantenerse en el poder, porque además te digo otra cosa, estimado Carlos, esto ya no es causa, ya no es una causa popular, es casta, es una casta de poder, es un grupo de poder que está concentrando una serie de medidas, una serie de leyes, una serie de instrumentos legales para controlar a la sociedad, controlar a las fuerzas del orden, policía y fuerzas armadas, y ahora esta es la ley que va a controlar la economía nacional, entonces, que la población esté atenta, porque es parte de la colaboración, junto a lo que podemos luchar en el Parlamento, que se active la sociedad civil, para reclamarle a sus parlamentarios, a sus diputados, a sus senadores, y la sociedad activarse para reclamar la transparencia de estos procesos, porque todas esas deudas, todos esos miles de millones que el gobierno se los va a gastar, se los está gastando a nombre nuestro, como los seis mil millones de dólares de las empresas estas estatales que no funcionan, yo tengo que despedirme, Carlos, porque estamos en este debate, tomando un cariño grande, y a seguir peleando, a seguir peleando por lo que es correcto, porque no es pelear por pelear, no es un problema de un gobierno de izquierda o de derecha, es pelear contra un gobierno abusivo. Sí, señor, vaya, vaya, tranquilo, libérmoslo a Rodrigo, por favor, gracias Rodrigo, el tema es complicadísimo, lo decíamos en la mañana, es que no es chiste, no es chiste, los mismos temas que está tocando Rodrigo, lo decíamos nosotros, el artículo 6, los ajustes del Plan de Desarrollo Económico Social, 21, 25, reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con su institución de importaciones, a ver, escúchame, se realizarán conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley 777, me acuerdo yo del 777, era el número del patrullero de Cantinflas, ¿te acordás o no? El patrullero 777, te digo, mierda, no podía caerle mejor el número de ley, la 777, la ley Cantinflas, pero ¿sabes qué? Este, es muy grave, los planes sectoriales, multisectoriales, estratégicos, ministeriales, estratégicos, institucionales, de empresas públicas y otros, deberán ser elaborados o adecuados al Plan de Desarrollo Económico y Social 21, 25, en un plazo plazo máximo de 120 días computables a partir de la publicación de la presente ley, únicamente en caso de entidades territoriales autónomas, los planes territoriales, gestión territorial comunitaria, estratégicos, institucionales, empresas públicas, estrategias de desarrollo integral y otros, deberán ser elaborados o adecuados al Plan de Desarrollo. Es decir, señores, se acabó la autonomía, no escucho un gobernador, no escucho un solo alcalde, no escucho un concejal, no escucho un asambleísta departamental que estén reclamando esto. Hay silencio absoluto, ya debiera haber un estado de emergencia, tanto que le gustan los estados de emergencia, tanto que le gustan los griteríos, tanto que le gustan los quilombos, tanto que le gusta salir en declaraciones, debatan esta ley, desde hace con Orlando Peralta la estuvimos discutiendo el viernes, es decir, no aparecimos ayer a hablar de esta ley, la conocimos y la presentamos, no sabemos que alguien haya hablado, yo lo he escrito en artículo el día domingo, muy celebrado entre los más leídos del día, ¿sabes qué? Yo veo que esto es cada vez más difícil, al único que lo veo, gritar, hoy es a Rodrigo Paz, no he visto absolutamente a nadie más, y ¿sabes qué? Probablemente no la gane, pero es el testimonio que queda y es la piedrita en el zapato que los va a incomodar, porque a partir de esa ley, yo sé que no podés recurrir de inconstitucionalidad, porque el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Justicia está entregado, porque el Tribunal Constitucional está entregado, porque todos los tribunales de Justicia están entregados al gobierno, pero quedan los antecedentes para en algún momento darle la vuelta a esto. Señores, ¿sabes qué es lo que sustituye la importación? La calidad de lo que tenés y la calidad de lo que haces. ¿A alguien se le ocurriría hoy en este momento importar azúcar? ¿Importar soya? Bueno, está entrando soya transgénica, pero es muy poco y entra de contrabando. ¿Sabes qué? Todo lo que sea legal que compita. Los de aquí no tienen problemas porque saben producir, los productores nuestros. Tienen problemas con el contrabando. No son capaces, capaces de producir algo que valga la pena y están hablando sustitución de importaciones cuando el mercado, el mercado del contrabando en este país probablemente esté en el 25 a 30% del mercado lícito de este país, del que produce trabajo, del que produce impuestos, del que paga impuestos y todas estas cosas. Es una barbaridad. ¿Sabes qué? Jodidos estamos todos dijo ese señor hace muchos años y yo lo repito, nos estamos jodiendo todos. Vamos al corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!